Música Exigir mejores servicios de salud para los maestros es una de las propuestas de José Manuel Uribe Navarrete, candidato por base magisterial a la Secretaría General del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, quien aseguró que han detectado que existen dificultades con el ICEMIN en las 13 regiones sindicales de la entidad. En tres aristas. El primero, en el sistema que tenemos para la asignación de fichas, que es irregular a todas luces. Siguiente, en el servicio de salud, por el tiempo que se destina a la cita médica por parte del doctor o la doctora que nos atiende, precisamente por la demanda. Y en un tercer momento, porque después de que ya salimos de la consulta, nos dan una receta, vamos a la farmacia y resulta que en la farmacia no hay medicamento, nos dan un vale para una subrogada, llegamos con la farmacia subrogada y tampoco tienen medicamento. Respecto al tema de la reforma educativa, indicó que no está en contra de la evaluación, sin embargo señaló que no está de acuerdo en que se condicione la permanencia en el servicio. Si es una evaluación que me va a permitir formarme y ser mejor maestro, ser mejor director, ser mejor supervisor, adelante. Si es una evaluación que me va a reconocer económicamente y socialmente, lo valoramos. Pero si es una evaluación que pone en tela de juicio mi permanencia en el servicio, decimos claramente y de forma contundente que no estamos de acuerdo. En este sentido, el candidato por base magisterial dijo que una de sus principales aspiraciones es servir al magisterio estatal, atendiendo los intereses y demandas de cada una de las regiones de la entidad mexiquense. José Manuel Uribe Navarrete, en su calidad de candidato a la Secretaría General del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México, con su voto el próximo 7 de octubre y una vez en la dirigencia, renuncia de manera anticipada ante cualquier eventual postulación, a cualquier cargo de elección popular de cualquier partido político. Con imágenes de Aarón Rodríguez, informo para Nuestro Mundo, Karina López. Aarón Rodríguez